¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta ISO modificada de Xavier DBZ. Os dejaré en la descripción el link para que podáis ver su canal. Suscribíos, que tiene muy pocos suscriptores y ya veréis en este vídeo qué mod tan interesante nos ha sacado. Y si ya os sentís generosos y os suscribís a mi canal, pues genial, muy bien. Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo rápido para que veamos los personajes que tiene y que son muy interesantes. Todos aquí están en Super Saiyan 4, vamos a echarle un ojo rápido a Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, Kale, Caulifla, Vegetto, Super Saiyan Blue, Goethe, Super Saiyan Blue, Vegetto, Super Saiyan 4, Goten, Super Saiyan 4, Kefla, Super Saiyan 4, Vegetto, Super Saiyan 4, Goethe, Super Saiyan 4, las imágenes de selección están geniales, ya veis. Vamos a echarle un ojo así rápido, está muy bien. También os dejaré en la descripción, mirad que imágenes de selección más chulas. También os dejaré en la descripción un link hacia mi PKG aquí, que ya lo tendréis, ya sabéis, tendréis que filmar las licencias para poderlo jugar en PS3G. Y también esta ISO pesa más de 4 GB, así que la tendréis que pasar por PKG Linker, ¿vale? También haré un vídeo próximo ya para poder meter vuestro grabado con todos los personajes desbloqueados, porque también tiene un problema esta ISO que si no la tenéis grabado al 100% se bloqueará cuando lleguéis a este menú. Pero ya ha hablado con el creador de la ISO, Xavier DBZ, y me ha dicho que va a hacer que PS4 nos dé 4 GB y que solucionará el problema ese para entrar en duelo. Pero si os dejo yo el grabado con el 100%, lo podréis jugar perfectamente. O si ya lo tenéis vosotros, pues ya sabéis. Pues ya habéis visto, ya hemos visto unas cuantas, mirad, Goku Super Saiyan Prohibido, Cell Buzzer, también hemos visto más cosas de Baby, de Buko absorbiendo a más. Está muy interesante esta ISO modificada. Mirad, aquí tenemos esto, mirad, me parece ya de Dragon Ball Xenobés, el Mira, Toua, estos ya son, mirad, Demigra, muy bien eso. Ya de Dragon Ball héroes, mirad. Mirad todos los personajes que tenemos, eh. Mirad esto, Demigra, en su forma final esa. Muy bien, muy bien eso. Ya veis, es que tiene un montón de personajes, la verdad es que vale muchísimo la pena descargársela para poderla jugar, porque mirad todo lo que tiene. Mirad, a Sheldon, a Morunga. Vamos a probar unos cuantos aquí. Bueno, Goku, el modo este de, creo que es de Naruto, ¿no? Ya, aquí tenemos a Naruto, los de Naruto también, ya veis, pues tendrán sus transformaciones. Aquí lo estoy haciendo así muy rápido, mirad a Sonic también. Oh, mirad, mirad, es una crossover, eso me ha olvidado de decirlo, así que también hay personajes de todo tipo, ¿veis? Scooby-Doo, y aquí tenéis a Shaggy. Muy bueno, la muerte, mirad que muertes vienen aquí. Muy bueno, eso, muy bueno. Aquí también vamos a mirar a vender, es que esto ya, mirad que de personajes, es que hay un huevazo de personajes, ¿eh? Es que ya os digo, que vale un montón la pena esta hizo. Mirad que de personajes. Donald Trump. Bueno, 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 King John, esto ya se hace el vídeo solo. Neymar, madre mía, que locura, tío. Muy buena, eh, Xavier TVZ, está muy brutal esta hizo. Así que nada, pues vamos a coger un... Vamos a coger un 3 vs 3, vamos a coger un equipo de absorbidos por Baby y de absorbidos por Boo. Así que yo me voy a coger el equipo de absorbidos por Baby. Me voy a coger a Broly poseído, a ver qué tal está. A Cell poseído también. Y a Piccolo también poseído, a ver este, este tengo mucha curiosidad. Y para enfrentarnos vamos a ver al equipo Boo. Pues voy a coger a Superbrew, Broly absorbidos. Este tenemos a los primeros Broly ahí para enfrentarse. A Punemba también lo voy a coger. Y a Superbrew con 3 absorbidos, que este lo probé el otro día. Y madre mía, madre mía. Y qué mapa vamos a coger, pues... Voy a coger la Torre Músculo, vamos allá. Ya sabéis, si os gustan los vídeos, suscribiros al canal, por favor, que yo lo agradezco mucho y me da ánimos para seguir con el canal. Y también suscribiros a XavierDBZ, miradlo, os dejaré todo en la descripción. Así que miradla. Bueno, Broly está bastante guapo, así absorbido por Baby, me gusta. ¡Wow, wow, wow, wow! No ha valido lo que le ha quitado. 16.000. Bueno, bueno, bueno. No te me rebeles. ¡Uh! No sé qué ha pasado ahí. ¡Ah! Bueno, ya nos hemos cargado la Torre Músculo, mira, no ha durado ni 3 segundos. ¡Ah! A ver qué hace aquí. Bueno, Broly ha absorbido Baby, está chetadito, así que se lo voy a dejar al Superbrew. Me gusta, es que a mí Baby me gusta, la verdad, de Downfall GT, me gustó bastante Baby, creo que Baby y las transformaciones en Super Saiyan 4 es lo mejor que podemos sacar de GT. ¡Wow! Vamos a ver qué hace. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Mosqueroso insecto! Vale, vale. ¡Wow! ¡Cómo cargan la barra! ¡Wow! ¡Los de Baby están chetaditos, eh! Yo no veo igual al Broly... Al Broly absorbido por mí. ¡Vale, el ataque que tiene! ¡Ah, ya te ha quedado a gusto! ¡Uh! ¡Cómo te sientes, eh! ¡Te lo he activado! ¡Uh! Bueno, 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 eh. Aquí ya Punemba sí que está más... Más ready, más ready. ¡Vamos, vamos! ¡A leche! ¡Qué mal! ¡Ah, vamos! ¡Se nota, se nota da el cambio! ¿Qué haces? ¡Oh, me gusta al máximo! ¡Buena, buena! ¡Uf! Esta no sé si... ¡No voy a convertir en chocolate! ¡Oh, me estaba achacando, eh! ¡Esta se la come! ¡Esta sí que se la come! ¡Toma, record! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Vamos a probar otra vez! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, que te está machacando! ¡No, déjate caer, déjate caer, déjate caer! ¡Ahora no! ¡Wow! ¡Qué buena esa! ¡Madre mía! ¡El burro para este está... Está, 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 está... Está ready! ¡Venga, vamos a irnos! ¡No, me ha de encargo! ¡Oh, qué guapo el piccolo! ¡No, me ha de encargo! ¡Listos! Bueno, bueno, bueno... ¡Ahora mis comprens, una vez! ¡Con fuerza! ¡SURPRISE! ¡Cuidado con esa! ¡Ahora, fíjalo! ¡Dios, todas las barras que me han quitado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Bah! ¡A ver si carga eso! ¡Venga, mucho chido! ¡Ahora, ahora no vamos a entender! ¡No, no, no quieres comenzar! ¡También se chetarme, amigo! ¡Uy, qué perro! ¡Buah, es rápido, eh! ¡Es rápido el Broly ha subido con Baby! ¡Oh! ¡Hay que chetarse! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, qué buena esa, ¿no? ¡No me ha gastado ahí! ¡Mira, lo he estado muy guapa esa, eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Oh, buena esquivada! ¡Venga, venga, va! ¡Tengo que hacer la especial! ¡Venga, vuélvete en sí! ¡Más rencor, amigo! Creo que con esto le dejo fuera Vale, pues ahora ya queda el Super Este está muy guapo A mí me gustó bastante Vale, ahora te ha quedado gusto ¡Oh! ¡No, mira qué buena esa! ¡Qué guapa está esa! ¡Me gusta un montón! ¡Wow! ¡Qué ruido, eh! ¡Wow, wow, wow! ¡Ah, es que está muy guapa esa, eh! ¡Me gusta! No le voy a dar ni de broma ¡Ah! ¡Qué malo, tío! ¡Le dije! ¡Yo me fulvio y vamos! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué va a hacer? ¡Oh, qué buena! Ya yo... Es que a mí este... Este Super Buu me flipa Este Buu con el Super 3 absorbido Me flipa un montón ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Asqueroso insecto! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Que no le puedo ni coger o qué! ¡Asqueroso insecto! ¡Ah! Es que está fuerte, está fuerte, eh! ¡Me gusta, me gusta un montón! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡Es que no se le puede coger! ¡Qué bueno! ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto? ¡No para, eh! ¡Vale, vale! ¡Buah! ¡Voy a perder, eh! ¡Eso lo de final! ¡Buah! ¡No le he quitado a dar! ¡Pero me ha perdido de vista! ¡Vamos, vamos! ¡A esa bolita! ¡Ya fue suficiente! ¡Eso! ¡Me he ido por esto! ¡Diooooh! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena, loco! ¡Buah! ¡Se la pude parar, eh! ¡Yo sí sé! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ya perdí! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué mala leche! ¡Pero me ha encantado la pelea! ¡Ha estado muy guapa! ¡Ha estado muy guapa! Pues nada, ya sabéis, espero que os haya gustado el vídeo A mí esta iso me ha flipado un montón Esperamos más de Xavier DBZ Así que nada, ya sabéis, visitadlo, visitad su canal, suscribiros, os va a gustar Y yo creo que en siguientes iso nos va a seguir flipando más Y espero que meta Super Saiyan 5 también un poco y más cosas Así que nada, también suscribiros a mi canal Que a mí me da ánimo y me da apoyo para seguir Y ya sabéis que tenéis en la descripción el link del canal de Xavier DBZ El link al PKG que yo he creado de más de 4 GB Así que también os dejaré el link para poder un tutorial diciendo cómo pasar un ISO de más de 4 GB O sea, un PKG de más de 4 GB a PS3 Game Así que nada, lo dicho Si os ha gustado, un like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!